bienvenidos al canal del conspira loco mucho se habla del receteo monetario y aunque a la mayoría de las personas les parezca una locura cierto es que hay firmes indicios de que ocurrirá como lo es este proyecto de ley presentado en el congreso yankee este año 2019 para anclar de nuevo al dólar con el oro pero a cualquier conspiraloco que se precie de serlo se le encendería la alarma acaso tomarían una medida que podría traer estabilidad monetaria global y reduciría la especulación financiera en detrimento de su propio poder sospechoso pues bien desde 2017 las cuatro refinerías de oro más importantes de suiza pudieron identificar lingotes falsos encontrados en la bóveda del banco estadounidense jp morgan por valor de al menos 50 millones de dólares estampados con sellos de refinerías de ese país pero que no fueron producidos allí el nivel de falsificación se está volviendo realmente bueno incluso para nosotros es difícil detectarlos explicó el director ejecutivo de una de las refinerías suiza de forma anónima y admitió que los lingotes falsos contienen menos oro que los legales sin dar más precisiones al respecto qué pasará entonces con el dólar y la economía global cuando se sepa que los lingotes en las bodegas de fort knox son en realidad de latón gracias por ver este vídeo y por compartirlo